¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a La Hojilla. Estoy recibiendo aquí de mi coronel de Inamé, el coronel José Pereyta. Estamos recibiendo una propuesta de ley para el cambio climático. Recibido, mi estimado coronel. Recibido. La haré llegar. No la he leído todavía. La estoy recibiendo en este momento. Bien. Oye, estamos en... Estoy comenzando yo con Reagan Machine, yo viejo, y Arellán por allá con Miriam Maquiva. Pero qué bueno, estuvo bien explicadito lo que pasó con Miriam Maquiva. Es más, de hecho, hay un... Para insumo de mi camarada Arellán, allá Carlos Arellán, con Miriam Maquiva, ella vino una vez a Venezuela, la trajo Renio Tolina. Renio Tolina la trajo porque era muy famosa con lo del pata-pata. Pero lo que no sabía, yo no sé, pero tengo la impresión de que el mismo Arellán Tolina no sabía que Miriam Maquiva pertenecía al Partido Comunista. Y era perseguida. Igual sacó lo de Ennio Morricone, que fue lo famoso espagueti western. Y Ennio Morricone también perteneció al Partido Comunista. Fue execrado. Fueron buenos cineastas que se revelaron, el caso de Pasolini, son cineastas que se le revelaron a Hollywood, fuera de Norteamérica. Entonces los veían allá en Norteamérica, los veían como... con muy malos ojos. Con muy malos ojos eran perteneces. Por cierto, que hoy estaba yo preparando un video, no me dio chance. Un video sobre el macartismo. Sobre eso que está pasando en Estados Unidos, que... que hay... este... hay un avance importante de grupos armados. Yo quisiera saber ahora qué puede decir Estados Unidos de nosotros, o qué pueden decir de... ¿Qué dirá la OEA de los colectivos armados en Estados Unidos? ¿Verdad? Pero están los grupos fascistas, están agresivos. De hecho, se está hablando de... hay dos tipos de manifestaciones, las de los grupos afroamericanos, que están saliendo en línea general hasta de manera pacífica. Y están los grupos que son dependientes del Ku Klux Klan, los supremacistas. Hay unos que le dicen los bugalú. cargan unos fusiles R-15, fusiles de última generación, que no los vemos aquí. ¡Ojo! Solamente lo vimos una vez allá, cuando el golpe de Carmona en el año 2002, que lo cargaba uno que estaba detrás de Carmona, que después se escapó. Este... Pero fusiles de última generación, compadre. Y los tipos se visten con unas camisas haguayanas, por eso le dicen bugalú. Sí, bungalú o bungalú. Una cosa así. Pero es terrible lo que está pasando allí, porque hay una... Está Ricky Ricón metido dentro de la Casa Blanca y no quiere entregar la Casa Blanca. Nosotros nos metimos y rescatamos. Allá fue nuestro canciller, con Cris González y el nuevo embajador, y rescatamos la embajada. Y bueno, ¿qué más se podía esperar de la caterva de ladrones que se metieron allí cuando... con la anuencia de Yanine Áñez y compañía, de los golpistas, que dejaron la embajada pelada, se llevaron hasta los colchones. Así son, así son. No solamente el robo que permiten de CIT, como Nómeros, del Oro, más el apoyo al bloqueo que afecta, al bloqueo criminal que está afectando a la población venezolana, sino que se metieron en la embajada en Bolivia, se metieron en la embajada en Bolivia y se robaron todo, se robaron hasta las computadoras. Tenemos ahí un video, ¿no? Segundo, el rescate de la embajada nuestra en Bolivia y el retorno de un cuadro de un pintor que había logrado sacar Cris González. Dice que se lo llevó, se lo trajo para acá a Venezuela y lo retornó para cuando regresaran ella a llevarlo personalmente. Lo llevó el canciller Cris González. También sucedió algo similar a lo que pasó en el año 2002, para que ustedes vean. Descolgaron un cuadro, escúchese bien, ni siquiera es un cuadro del comandante Hugo Chávez. No. Descolgaron un cuadro de Simón Bolívar, de nuestro libertador, para colocar un cuadro de Guaidó ahí. Bueno, claro, y después agarrar y robar todo lo que quisiera. Se agarró, se puso el cuadro en el piso del hombre de las espinillas, el ratapelúa este, y se colocó otra vez el cuadro de Simón Bolívar. Más temprano que tarde rescataremos también la embajada nuestra en Nueva York o en Washington. ¿Ves? Nuestras embajadas, que no las quitaron, no las arrebataron, no las robaron, permitieron, violando todas las normativas diplomáticas, permitieron el ingreso de estos ladrones de Becchio y compañía, ladrones, pues son ladrones. Vamos a ver el rescate de la embajada nuestra en Bolivia. Rueda. Bolivia, que está, de hecho, colocando este cuadro Mi compañía de... Ahí está Chávez, pues. ¡Vamos, Chávez! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! 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 ¡La lucha sigue! Tome, Castillas. ¡Castillas! El Pueblo que debe... Este es el que está aquí. Perdido. Bueno, hermano, aquí estamos... Permíteme... ...recuperando... ...lo que es del pueblo de Venezuela... y que fue arrebatado por la fuerza en un gobierno dictatorial aquí, que le dio entrada a quienes pretenden usurpar el poder en Venezuela. Bueno, esto es lo que hicieron. Regístrenlo. Aquí casi que dejaron esto sin silla y sin mesa. Se llevaron los equipos, las computadoras. Casi que se llevaron las luces también. Esto es lo que ellos pretendían hacer de llegar al poder en Venezuela, saquearla. Ya dieron sus muestras. Si han prácticamente robado recursos de la República, empresas de la República, refinerías de la República, dinero del pueblo venezolano, sin haber llegado, porque no llegaron nunca al poder, imagínense ustedes, si hubiesen llegado. Entonces, aquí está el pueblo boliviano acompañándonos, representantes diplomáticos de otros países con nosotros. y hemos retomado para la República Bolivariana de Venezuela lo que es del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Marca este evento el inicio de una nueva etapa, tomando en cuenta no solamente la posesión de Arce, el retorno de Evo, la recuperación de la embajada. Mira, esto es muy simbólico. Aquí llegó el cese de la usurpación, el famoso cese de la usurpación. Ha llegado aquí. Aquí vuelve el pueblo de Venezuela. Aquí está el nuevo embajador, Alexander Llanes. Y yo quiero hacerle un reconocimiento especial a los trabajadores y las trabajadoras de la embajada, del consulado, de la residencia. Están por aquí. Porque ellos fueron maltratados, perseguidos algunos incluso, amenazados, ellos y su familia, por defender este, que es territorio del pueblo, del pueblo venezolano, del pueblo boliviano. No es territorio de la oligarquía golpista de ninguno de los dos países. Obviamente lo que está ocurriendo en este momento, Canciller, se enmarca en un proceso que va mucho más allá de esta embajada. Porque hemos visto vientos de cambio, no solamente lo que está pasando hoy con la embajada de Venezuela, sino lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado inclusive en Chile, lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Cómo describiría usted esta tendencia que estamos viviendo en la región americana? Mire, no nos adelantemos a los acontecimientos. Los pueblos irán recuperando el poder político donde lo perdieron, e incluso recuperarán o tomarán el poder político donde no lo han tenido en los últimos años. Eso es una realidad absoluta. Y en Bolivia el pueblo dio una lección histórica. Es un milagro popular, que a veces son tan o más relevantes que los milagros religiosos. Quizá una mezcla de ambas cosas, porque la espiritualidad del pueblo boliviano es muy poderosa, de sus raíces originarias, de sus luchas, de su resistencia. Y era cuestión de tiempo. Sabíamos que era cuestión de tiempo. Así que esto es una expresión concreta de un proceso en marcha, que hay que luchar mucho. Las cosas no se decretan, los cambios no ocurren solo. Y ojalá que podamos como pueblo romper el péndulo, el movimiento pendular, y que el péndulo se quede hacia la izquierda con los pueblos, con la verdad, con la justicia. Yo estoy seguro que vamos hacia allá. El presidente Nicolás Maduro siempre llamó a la paciencia estratégica. En el caso de Bolivia, le mandamos el mensaje a nuestros trabajadores, a la embajadora Cris, que hizo un gran papel también de resistencia, de defensa, de ofensiva cuando había que ser ofensivo. Y, bueno, esa paciencia estratégica ha dado resultado, sin violencia. Nosotros no tuvimos que apelar a la violencia. Ellos sí, aquí estamos de nuevo retomando, recuperando lo que es nuestro. Ahí viene el pueblo, ¿eh? La llegada de Evo a Bolivia. Bueno, un gran símbolo. Gran símbolo. Él es el gran jefe histórico de la revolución cultural boliviana y él tiene un gran rol que cumplir para el futuro de Bolivia y de nuestra América. Muchas gracias, canciller. Bien, en este momento estamos apreciando la llegada del cuadro del comandante Hugo Chávez acá a la embajada de Venezuela en Bolivia. Mira, explícale la importancia de este cuadro. Cris, cuando llegó a Venezuela en un avión de conviasa, que fue un parto para salir vivos los trabajadores venezolanos diplomáticos, Cris llegó en la mano con este hermoso cuadro del comandante Chávez de aquel 4 de octubre del año 2012. Cuéntanos, por favor, Cris, qué representa este cuadro, quién lo pintó. Un saludo, camaradas. Un saludo, camaradas. Una emoción muy grande estar en este momento en la recuperación de la misión. Aquella vez salimos obligados, nos declararon persona no grata todo el personal diplomático venezolano, así como declararon en la época de Pinochet a los rusos y a los cubanos, y los expulsaron del país. Nosotros defendimos la embajada hasta cuanto pudimos y nos tuvimos que ir todos por la declaración de no grato. Nos dieron 24 horas para salir de este país y el presidente Nicolás Maduro, el canciller, nos envió el avión para evacuar a todos los funcionarios y funcionarias y su familia. Entonces, en la salida, que fue tan intempestiva, porque estuvimos cercados, rodeados de policías, de militares, muchos de ustedes saben que tuvimos una persecución, fuimos dinamitadas a nuestra embajada, y entonces a la salida rescaté el cuadro pintado por nuestro amigo Freddy Escobar. Lo rescaté como un símbolo. Nos llevamos a Chávez, pero volveremos con Chávez aquí. Y esta promesa ha sido cumplida. Muchísimas gracias a todos y a todas los que se han dado cita. Yo estoy muy llena de emoción. Yo desde que pisamos suelo boliviano estoy llenísima de emociones, de muchas emociones, porque este es un país donde estuve durante 14 años representando al gobierno revolucionario, nombrada por el comandante Chávez, y para mí eso es un motivo de máximo orgullo. Me voy a cumplir otras misiones. Queda nuestro compañero Alexander Yañez, de la mano de nuestro canciller histórico, como lo decía en el tuit de esta mañana, histórico canciller que ha sabido enfrentar todas las más grandes presiones de la diplomacia de derecho internacional en estos últimos tiempos difíciles para la diplomacia, como, perdonen la redundancia. Entonces, me voy llena de sentimientos, de un cariño inagotable por este país, por cada uno de ustedes, que han sido además el bastión de lucha y defensa de esta revolución, de nuestra revolución y de la de ustedes. Sebastián es aún el embajador de Bolivia, siempre lo fue, nunca lo dejó de ser, ni un día. Nosotros nunca le quitamos a Sebastián, aunque había un dilema jurídico, nunca le quitamos a Sebastián su carácter de embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Bolivariana de Venezuela. Y te esperamos allá. Yo muy agradecido primero. Muy agradecido primero con todos ustedes que han sido parte de la resistencia de un año, Pepe y toda la juventud que ha resistido y que ha generado un proceso maravilloso, divino y todo un pueblo maravilloso. He venido hoy día para tres cosas. Primero, agradecerte que en los peores momentos hemos cumplido todo lo que los protocolos internacionales dicen. Nosotros hemos replegado de la embajada, ustedes la han custodiado, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer nosotros, pese a que tú nos has quitado los privilegios de vivir en Venezuela y te agradezco mucho por habernos protegido hasta que yo decidí volver en febrero y me fui a despedir de ustedes. Despedir a Cris, que durante tantos años ha sido una gran amiga de Bolivia y una gran amiga personal, y de la familia. Dar las gracias a Rander, que me ha apoyado con todo lo posible para poder ir a apoyar ahí cuando teníamos nuestro líder tan dañado en México y preparar toda la llegada en Buenos Aires. Porque cuando yo me venía a Bolivia me han hecho un regalo en Venezuela el día que pasé a despedirme de Nicolás, de ti, y es uno de los pendones que yo creo que acá ha desaparecido. Me dijo, eso te va a dar fuerza. Es el pendón de Hugo Chávez, que es uno de los emblemas populares allá. Yo lo guardé con mucho cariño. Y me lo guardé porque sabía que la resistencia popular iba a ganar al final. Y que esto que me han dado para dar fuerza lo quiero devolver, porque los regalos también hay que devolverlos. Y quiero que este pendón se quede acá en la embajada. Yo me lo guardé, me dio mucha fuerza, y ahora estoy muy feliz de que esté volviendo a la embajada de Venezuela y entregártelo personalmente a ti, que han sido tan solidarios con nosotros en todo este tiempo. Cuando yo vi este cuadro, me emocionó. Cuando lo vi llegando a Maiketía, y luego me lo llevaron a la Cancillería, y le dije al presidente Maduro, presidente, voy a poner este cuadro en la casa Antonio José de Sucre, en la casa amarilla, que es la casa más histórica de Venezuela, hasta tanto lo podamos volver, lo podamos regresar a la paz. Aquí está, aquí está, no como un asombro, sino como una inspiración. Simón Bolívar, detrás del comandante Hugo Chávez, porque es Simón Bolívar el que nos guía, el que nos guía aquí en Bolivia también. Bolívar, Sucre, Tupac Atari, y todos los grandes que dieron su vida por nuestra libertad, por nuestra independencia. Freddy es el pintor de este cuadro. Freddy, ¿qué sientes tú, Freddy? Sabes que tu cuadro estuvo en Caracas temporalmente. Lo vi en la casa amarilla. En la casa amarilla. Agradezco a Cris y a todo el cuerpo diplomático que lo primero que pensaron cuando atacaron los fascistas fue salvar la cultura y el arte. Y esa señal para los bolivianos, para los artistas, es algo importantísimo, porque una verdadera revolución es cuando es una revolución cultural. Es importante que Chávez no solamente es un símbolo de Venezuela, sino que ahora es un símbolo universal de la nueva lucha de los pueblos oprimidos. Y por eso lo pinté con mucho amor y cariño. Gracias por volver. Soy venezolano. Soy venezolano, Maracucho. Tiene mucha razón Arreaza, Jorge, porque ahora es que nos queda terreno por avanzar. Lo que sí es cierto es que en un año el fascismo no tardó ni un año, ni un año, no meses, en mostrar sus colmillos. Lo que vamos a encontrar nosotros ahora es resistencia, obviamente. Pero hay algo que es verdad dentro de todo esto y creo que es una de las cosas que nosotros recuperamos, que es la verdad. Yo he visto, y sobre todo después de la pandemia, he visto cómo la derecha, cómo la ultraderecha, los sectores fascistas, están cada día más enloquecidos, incluso en sus, digamos, en sus análisis. Te mezclan papas con cole, te mezclan arroz con mango, es una cosa terrible. Describen, por ejemplo, en el caso, yo el otro día lo presenté, Nito Pere Osuna, te describen al capitalismo, pero al mismo tiempo dicen que eso es producto del socialismo. Es una cosa terrible. Pero lo que sí es cierto, repito, es que nosotros estamos cada día más convencidos de que la verdad va a prevalecer por encima del fascismo. Hoy sacó un video, lo sacó a última hora, lo grabé rapidito a última hora, sacó un video, Inna Finogenova. ¿De qué habla Inna allí? Hace una especie de analogía entre las elecciones en Bolivia y las elecciones en Estados Unidos. Entonces, cuando tú estás viendo a Inna, tú dices, pero bueno, ya voy, discúlpeme, pero es que están raspando completito a los gringos, pero raspados. De lo que ellos se quejan con nosotros y de los argumentos que ellos esgrimen en contra de nosotros, bueno, todos los rasparon, todos los puntos están raspados, están raspados de pe a pa, incluso, este es un momento en donde ese sistema, ese sistema, el sistema norteamericano, tiene a un señor en la Casa Blanca que se parece a un niñito de Kindergarten, rico, al que le quitaron una chupeta y dice, yo no salgo de aquí. Y poniendo en riesgo vidas, porque, seamos claros, yo no voy a decir que se va a presentar una guerra civil en Estados Unidos, pero si hay un altísimo riesgo de confrontaciones en donde pueden haber muertos. Eso sí, eso va a pasar. Eso va a pasar de continuar este tipejo encerrado en la Casa Blanca diciendo, yo no me muevo de aquí porque no me da la gana porque yo no sé perder, pues como lo dijo él, él lo dijo. O sea, esto no es nada que yo esté inventando. Él dijo bien claro que él no sabe perder, que él no le gusta perder. Pero es que eso no es un tema de perder o no perder. O sea, si tú perdiste las elecciones, tú entregas y punto. Además que, yo creo y estoy convencido de que el sistema, el sistema norteamericano no va, el sistema norteamericano se va a proteger a sí mismo. Y con todas las, las pataletas de este niño, de este niñito rico, lo van a sacar de la Casa Blanca. Lo van a sacar de la Casa Blanca. Por ahí yo vi una entrevista en donde le preguntan a Pompeo, le dicen que si van a lograr hacer una transición suave entre Trump y Biden. Él dice no, la única transición que hay es la de Trump a Trump. Y les digo, el sistema norteamericano se va a proteger ellos mismos, créanmelo. Se va a proteger y no va a haber Cristo bendito que permita que Trump se quede ahí adentro en la Casa Blanca atrincherado. Agarró al jefe del, al ministerio de la defensa, al ministro de la defensa y lo votó. Así, está votando y no es nada, puesto en Twitter. Y tengo el agrado de votar a este señor, a Esper. Y se trae a un viejo halcón. O sea, yo les digo honestamente, o el tipo está loco de remate, o el tipo de verdad es infantil o es infantiloide, ha demostrado ser un tipo imprevisible, tiene arranques de niños, pero uno se pregunta que teniendo arranques de niños lo que es indiscutible es que es un tipo que tiene capacidad como para ordenar una guerra. Y una guerra en contra de un pueblo y exterminio contra un pueblo, o sea, contra un pueblo completo, contra un país, pues. Pero el tipo está loco de atar, pues. Vamos a ver este análisis de Ina Finogenova. Rueda. ¿Invitación a observar las elecciones en toda Bolivia? Bueno, es lo mínimo si quieren que sus elecciones sean reconocidas internacionalmente. ¿Prohibición de observar las elecciones en la mayor parte de Estados Unidos? Bueno, hay que entender que cada estado tiene su propia legislación electoral. Interrupciones en el conteo en Bolivia, manipulación dolosa de los comicios. Interrupciones en el conteo en Estados Unidos, esfuerzo satisfactorio de las autoridades y en plena pandemia. Una semana de tardanza para ofrecer resultados oficiales en Bolivia. Escandaloso fraude de Evo Morales. Una semana de tardanza para ofrecer resultados oficiales en Estados Unidos. Ejemplo de la democracia por la que son reconocidos en el mundo entero. Si el informe de la OEA sobre las elecciones en Bolivia en 2019 les pareció un escándalo, esperen a que lo comparemos con el que acaban de sacar sobre las elecciones en Estados Unidos. Y busquen donde sentarse para no caerse de la impresión. Ahí les va. Es impresionante, pero parece que no existiera nada en este mundo que pueda compararse con el papel de la OEA en las elecciones bolivianas de 2019 y haga que el organismo encabezado por Luis Almagro salga mejor parado. Si hace unas semanas comparábamos entre los comicios bolivianos de 2019 y 2020 esta vez decidimos hacerlo con las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre y quedan todavía en peor lugar. Así que preparen sus palomitas de maíz o sus medicamentos contra las náuseas según se lo vayan a tomar y vamos allá. Para empezar comparemos el grado de observación de las elecciones. En los recientes comicios estadounidenses la misión electoral de la OEA solo estuvo presente en cuatro de los 50 estados más el distrito de Columbia más conocido como Washington D.C. Esto supone que observaron zonas electorales que en conjunto apenas abarcan alrededor del 10% de todo el padrón electoral estadounidense. Y no vayan a creer que fue pura desgana del organismo o al menos no fue solo eso. Es que en Estados Unidos varios estados no permiten la observación internacional o tienen agujeros en su legislación que la hacen imposible. Vaya, qué pequeño contratiempo. En su informe ante esa negativa la OEA dice que agradecería que estos estados consideraran los beneficios de recibir observadores internacionales. Observen las sutilezas del lenguaje. La OEA agradecería. Cuánta delicadeza. El contraste con las elecciones bolivianas de 2019 no puede ser mayor. Imaginen por un momento que en aquel caso la invitación oficial hubiera sido bueno, pueden venir pero tengan en cuenta que solo podrán realizar su tarea en Tarija, Oruro y la Isla del Sol en el lago Titicaca. Es que en otras zonas del país son algo especialitos con lo de permitir misiones internacionales. Disculpen las molestias. Difícilmente la reacción del organismo habría sido un comunicado donde agradecerían a las otras zonas electorales que se lo pensaran mejor para futuras ocasiones. Que las misiones de la OEA son gente chévere. De hecho, una negativa, total o parcial, a recibir una misión electoral del organismo por parte de casi cualquier país de América Latina por costumbre es calificada como un malévolo plan de manipulación electoral. En ese caso, la OEA canta fraude incluso desde antes de la votación. En los pequeños detalles también se observan grandes diferencias. En el informe sobre Bolivia de 2019, en la mayoría de menciones al partido por el que concurría a las elecciones Evo Morales, el MAS, era calificado como el oficialismo, mientras que la opción encabezada por Carlos Mesa era englobada bajo el término la oposición. Parece poca cosa, pero se trata de una terminología que, como todos sabemos, tiene un marcado sesgo. Es el lenguaje de una de las dos partes. Los gobiernos no se refieren a sí mismos como el oficialismo, son quienes se les oponen quienes usan ese término para describirlos. En el caso de Estados Unidos, como era de esperar, ni rastro de ese tipo de lenguaje, nada de el oficialismo para referirse a Trump y sus partidarios, ni la oposición para hacer mención a Biden en los suyos. No, republicanos y demócratas, respectivamente, ante todo objetividad y respeto que estamos en Estados Unidos, no en algún remoto paisucho andino. Por otro lado, a la hora de lanzar alguna crítica por tibia que está fuera, prefirieron no mencionar a nadie en particular como temiendo que alguien se sintiera aludido. Así, el informe deja numerosas odas al eufimismo por omisión, como por ejemplo, algunas partes interesadas expresaron su preocupación o una candidatura en particular lanzó repetidos ataques contra su principal rival. Imaginen un par de policial que dijera una de las dos personas disparó y la otra recibió la bala. Pues vaya informe tan preciso. Si el proceso de conteo se detiene por algún motivo en las elecciones estadounidenses, la misión electoral de la OEA es todo paciente, comprensión y justificaciones paternalistas. Por ejemplo, en el condado de Allegheny, en Pensilvania, se suspendió temporalmente el escrutinio de boletas por correo. Los observadores electorales del organismo, que ni siquiera estaban presentes en ese estado, por cierto, se limitaron a tomar nota del caso y aunque ratifican que realmente no existió razón de peso para que el conteo fuera interrumpido y de hecho podría haber continuado, en el informe se muestran tan poco impactados ante esa interrupción que solo les faltó incluir emojis de bostezos en la redacción. Mmm, ah, que detuvieron el escrutinio. Si verdadera necesidad. Bueno, pensé que me llamabas por algo importante. Por otro lado, este tipo de interrupciones se produjeron en varios estados, pero la OEA no los menciona porque cómo iba a investigarlas si no tenía permiso ni para asomarse en 46 de los 50 estados. Siete días después de las elecciones, todavía no existen los resultados oficiales definitivos, detalles, minucias para la OEA. Es más, la misión no solo se limita a no criticar la lentitud y a buscarle todo tipo de explicaciones que suenen razonables, sino que no contentos con eso, incluso la aplauden. La misión acogió con satisfacción los esfuerzos de las autoridades electorales para brindar información clara y basada en hechos sobre su avance en el escrutinio. Bravo, bravísimo, una semana contando votos. De pie, por favor, esta gente se merece el reconocimiento de la OEA, no como esos sistemas electorales del siglo XIX que usan tantos al sur de Tijuana. Como gran contraste, cuando en 2019 en Bolivia se detuvo el conteo rápido, que además, no me voy a cansar de repetirlo, no es el conteo oficial, la misión electoral de la OEA se mostró indignada, escandalizada y denunció que el sistema fue bajado intencionalmente una decisión arbitraria cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática. ¿Se detiene el conteo no oficial en Bolivia? Grave, muy grave, esto es un caso de fraude clarísimo. ¿Se detienen los conteos oficiales en varios lugares en Estados Unidos? Calma, no nos precipitemos, estamos en un país donde hablan inglés, seguro que existe una explicación de primer mundo. En su informe sobre Estados Unidos, la OEA refiere a haber sido testigo de algunos disturbios fuera de un centro electoral en Detroit que incluyeron intentos del público por detener el conteo y los califica de claros ejemplos de intimidación a los funcionarios electorales. También se hace eco de la convocatoria de la Asociación Nacional de Rifle de tomar los centros de votación que incluyó la presencia en las calles de civiles armados exigiendo el fin del conteo. Bueno, por fin algo negativo en el informe, ¿no? Pues ni tanto, porque otra vez la misión de la OEA es todo ni frío ni calor y evita cualquier señalamiento hacia ningún actor político concreto y exigir responsabilidades a nadie sobre nada. Que el desfile de corte paramilitar frente a los centros electorales estuviera claramente identificado con seguidores de Donald Trump tampoco le pareció algo llamativo que subrayar con nombre y apellidos. Tampoco critica la falta de resguardo de los centros electorales que permitió que dichos desfiles armados fueran posibles. Todo lo contrario que en Bolivia en 2019 cuando opositores del por entonces gobierno de Evo Morales incendiaron centros electorales y la OEA responsabilizó de lo sucedido al gobierno de Evo Morales por no haberlo impedido. Imaginemos, por otro lado, cuál habría sido el tono de la misión de haber observado a simpatizantes del MAS desfilando con sus fusiles de asalto frente a los centros electorales. El inexplicable cambio de tendencia en Bolivia la OEA lo ligó a un fraude obviando en todo momento la explicación del voto rural que tradicionalmente favorece al MAS. Al contrario, el cambio de tendencia en Estados Unidos no tiene nada de inexplicable, no, sino que se explica perfectamente mediante el voto por correo que favorece al electorado demócrata por ser más propenso en creer en los efectos del coronavirus. Y así todo, lo que es sospechoso en Bolivia se transforma en comprensible en Estados Unidos, lo escandaloso en Bolivia es mejorable en Estados Unidos, lo claramente fraudulento en Bolivia son denuncias que deberán tenerse en cuenta en Estados Unidos, etc. Y como broche de oro final, la OEA cierra su informe afirmando que estas elecciones son un ejemplo de la democracia por la que Estados Unidos es reconocida en todo el mundo. Una frase muy de observador e imparcial, claro que sí. Ojo, nada más lejos de la intención de este video afirmar que en Estados Unidos ha habido fraude electoral, algo que no nos vemos capaces ni de afirmar ni de desmentir con los datos disponibles hasta el momento. Si quieres saber nuestra opinión, sentimos que el resultado global final seguramente no se ha visto afectado por el bochornoso espectáculo tecnológico, legal y organizativo que está dando la mayor democracia del mundo. Trump exigió que se detenga el conteo donde iba ganando y que se mantenga donde iba por detrás, señal poco sutil de por dónde vienen sus denuncias. Por su parte, Biden y el Partido Demócrata exigen al republicano que acepte el resultado deportivamente en lugar de buscar llevarlo al plano legal, cuando a su manera ellos mismos también cantaron fraude en 2016 aferrándose a la supuesta injerencia rusa que una y otra vez intentaron llevar a tribunales sin éxito. Así que tenemos otra vez al burro y al elefante, ambos hablando de orejas. Ninguna coincidencia que sean las mascotas de sus respectivos partidos, por cierto. Por otro lado, tampoco dejamos pasar por alto que las acusaciones de Trump no son ni más ni menos delirantes que las de Capriles Radonsky o Leopoldo López en Venezuela o las de Janine Áñez y compañía en Bolivia. Denuncias sin base que muchos medios que hoy censuran indignados al presidente estadounidense por su berrinche se encargaron de elevar al estatus de pruebas irrefutables. Pero quien sin duda sale peor parado de este desfile de dobles estándares y con diferencia más allá incluso que el bipartidismo estadounidense o los grandes medios internacionales es la OEA. Y no porque ahora no se apresure a denunciar fraude en Estados Unidos como hizo en 2019 con Bolivia, ni siquiera porque no aplicara en Bolivia la misma paciencia y comprensión que aplica hoy en Estados Unidos, sino sobre todo porque alguien que se muestra completamente incapaz de aplicar un mismo criterio en todos los casos no debería volver a ejercer de árbitro. Yo le voy a hacer una pregunta aquí a la gente. Tráeme un poquito de café. Le voy a hacer una pregunta rápidamente así. Sobre todo, yo no se la voy a hacer al chavismo. No, porque últimamente he tratado de hacer programas en donde vamos a tratar de sacarlo de ese marasmo que ustedes tienen, los que no creen en la revolución. Primera pregunta. Imaginemos nada más, voy a mencionar cuatro cosas rápidamente que pasen en Venezuela. Primero, que nosotros en diciembre el CNE, por ejemplo, que es tan celoso con las votaciones y con las, digamos, con las normas, supongamos que en diciembre, de aquí a diciembre nosotros, el CNE diga, mira, vamos a aceptar votos por correo. Y que encima los votos por correo se reciban después de las votaciones. ¿Qué pasaría en Venezuela? O, ¿qué diría Estados Unidos? Segundo, que detengan las elecciones en una mesa así, que vengan y te las detengan, pues, detienen las votaciones y después las arrancan de nuevo. ¿Qué pasaría en Venezuela? O sea, ¿qué dirían de Venezuela? Ese es el tema. Imaginemos. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación aquí. O, peor aún, que nosotros que estamos aproximadamente, nosotros damos los resultados, yo creo que a tiro de medianoche, del mismo día de las votaciones. Imagínense, no más, que nosotros pasemos una semana contando los votos, una semana. Y no vale, escúchese bien, no vale eso de que, bueno, que son los votos por correo, que hay que contar votos por voto, que no, no, nosotros también contamos votos por voto y de hecho, cuando se cierra una mesa, nosotros hacemos una, lo que es una auditoría de los votos y eso todo ha sido apunta de entregarle así a la oposición venezolana para que, a ver si logramos encaminarla por el, escucha, la oposición golpista, a ver si lo logramos encaminar por la vía electoral. Supongan ustedes que nosotros tardemos una semana en contar los votos, tampoco viene esa excusa de que no, que allá son 140 millones de habitantes, que tal, no, estamos hablando de la primera potencia del mundo, que se supone tiene que estar tecnificada y que tiene que saber así, rápidamente con los contenidos de los votos. Imagínense qué pasaría en el mundo y qué hablarían de Venezuela. Imagínense ustedes que el presidente de la república ordene, así mismo ordene, ¿verdad? Al fiscal general Tarek William Saab que investigue el fraude de la oposición venezolana. Y que el fiscal, que no el poder electoral, que el fiscal diga, nombra a un fiscal X. Lo nombra y dice, investiga ahí a ver si hubo robo de votos. ¿Qué pasaría en el mundo? Yo estoy hablando de la propaganda, yo estoy hablando de lo que dijeran allá afuera, porque es que en este momento yo tengo que decirle a todos los venezolanos que están en Miami, casi todos son tromperos, ¿verdad? Yo solamente les estoy diciendo, pónganse de este lado y vean qué pasaría, qué pasaría en el mundo si nosotros hubiésemos cometido todas estas cosas terribles en donde al día de hoy, al día de hoy, todavía las autoridades electorales no han nombrado a Biden como ganador, las autoridades, vean ustedes que en nuestro país primero se pronuncia el CNE antes de permitirle a los medios de comunicación, incluso a los partidos políticos, expresarse públicamente si ganaron o no ganaron. Allá no, allá hay unos conteos y estado por estado los va montando. Y después salen los medios de comunicación y dicen como hizo Rupert Mordock, ¿verdad? Y eso contadito por Daniel Arafaría, ojo, eso no lo conté yo, ¿ve? No, Daniel Arafaría no fue, Jaime Bailey fue el que lo contó, que dijo que Rupert Mordock agarró y sonó el teléfono y le dijo Trump, ¿por qué tú pusiste? Mandaron a llamar a Rupert Mordock, un asistente, creo que fue Kushner, si no me equivoco, el yerno de Trump. Agarró y lo llamó por teléfono y llamó a Rupert Mordock, mira, ¿por qué tú pusiste ahí que Arizona ya ganó? Un asistente del presidente de los Estados Unidos al dueño de la cadena Fox y el dueño de la cadena Fox agarró y dijo no me fastidies, pum, y trancó el teléfono. ¿Qué pasaría aquí? Dígame, ¿qué pasaría en el mundo si sucedieran todas estas cosas? O en su defecto que nosotros perdamos las elecciones, vean, esto es más grave todavía, que nosotros perdamos las elecciones y el presidente Nicolás Maduro diga yo no voy a entregar. ustedes ustedes díganme qué dirían allá afuera nos acusan de autoritario, nos acusan de dictadura, nos acusan de robo en las elecciones, nos acusan de todo y todo de lo que nos están acusando que nunca ha ocurrido aquí está ocurriendo en Estados Unidos, voto a voto. Háganse esa pregunta, que nosotros empecemos a recibir votos por vía correo, yo no quiero ni imaginarme lo que va a pasar aquí, yo no quiero ni imaginarme, hay votos de muertos, Henry Ramos, por favor, tú que hablas tanto de los votos de los muertos, que tú de eso tienes una experiencia grandísima, oye, te rata pelúa, tú de eso tienes una experiencia grande, lo del Kikiriki, uno para mí, ¿tú te acuerdas? Cómo le quitaban los votos al Partido Comunista y le quitaban los votos a la izquierda, o cómo votaban los muertos en la Cuarta República hasta que llegó el CNE. Entonces, al sistema de votación, yo digo que uno de los mejores del mundo, no voy a decir que el mejor, pero uno de los mejores sistemas de votación mejores del mundo, en este momento de todo lo que nos ha acusado a Estados Unidos y la OEA, porque ¿dónde está el magro? ¿Dónde está el magro? Al magro, al magro incluso hasta para sentarse, imagínate, fueron de observadores a cuatro estados nada más. Entonces, no les da vergüenza, por eso es que yo digo que la verdad surge por todos lados, no les da vergüenza lo que está pasando en Estados Unidos y que ustedes de todo lo que está pasando en Estados Unidos no hayan acusado a nosotros y jamás nosotros hemos llegado al desorden que tienen ahí en Estados Unidos. Es terrible, terrible, terrible y lo peor de todo es que el 6 de diciembre vamos a ir a votar masivamente y tú verás que van a comenzar a decir, pareciera que allá tuvieran la memoria así como quebradiza o todos los reporteros de ahí de Miami que casi son todos de RCTV y de Globovisión todos esos reporteros todos, absolutamente todos van a decir que aquí hubo fraude pero en Estados Unidos es más, de hecho están acompañando a Trump son tan sinvergüenza que están acompañando a Trump en el todavía ellos de verdad de verdad y tienen la esperanza de que Trump gane de verdad o sea tienen la esperanza yo les voy a decir una cosa uno nunca sabe porque hay dos poderes inmensos que están detrás de esos candidatos que deben estar peleando uno tras otro digamos usted y lo voy a mostrar más adelante que el mismísimo fiscal que sin prueba ninguna acusó al presidente Nicolás Maduro a Diosdado Cabello al ministro de la defensa a nuestro ministro de la defensa Padrino López a todos los que nos acusaron de narcotraficantes es el mismo que el presidente Trump le dijo anda averiguame si hubo este si hubo tongo ahí si hubo robo el mismo y ese nombra a un fiscal de delitos electorales y el fiscal de delitos electorales le dice mira vale nosotros no nos podemos meter en eso porque son delitos son delitos federales nosotros no podemos entonces tienen que renunciar para que nombren a otro fiscal es decir tienen un arroz con mango y ni que decir miren de los análisis que vienen haciendo los análisis de los de los venezolanos que están en en Estados Unidos parten de dos cosas una primero lo que hizo Ni Tu Pérez Josuna y compañía puede decir que que el el coronavirus es una creación especial para países demócratas es una creación especial para países que tenían gobiernos demócratas según ella ¿verdad? pero Franceschi Dios me libre santo bendito de alguna vez de entrar en ese grado de senilidad tan grande que tiene ese señor acusar o sea mezclar al gobierno venezolano al gobierno revolucionario con Leopoldo López y Soros o sea yo yo pensaba que con Ni Tu Pérez Josuna y con Patricia Poleo y con este el otro que el el loco este que presenté el otro día yo creí que había visto todo no 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 este tipo tiene problemas tiene problemas de verdad yo yo y yo no sé cómo ese tipo fue de izquierda yo de verdad no lo entiendo porque usted tiene un mínimo argumento pero vean ustedes este video y esto fue transmitido ayer ayer horas tiene ese video las partecitas que le voy a poner no solamente que se salió con una cosa este medieval del tema de acusando a Biden de ser abortista de ser un relajado igualito que lo que hizo Ni Tu Pérez Josuna sino acusarlo de socialista y comunista y no es él nada más no es él nada más eso lo estamos viendo en todos y cada uno de los que están incluyendo gente que son latinos con nacionalidad norteamericana el tema del comunismo el tema del macartismo está surgiendo con una fuerza terrible sobre todos los sectores de Miami sobre todos los sectores de Miami y auspiciados e instigados por el que está en la Casa Blanca y dice que no va a entregar la Casa Blanca habrá que saber si es verdad que no la va a entregar y dijo que no se va a presentar que en todo caso es más de hecho quiere que le diga algo Donald Trump ya está ya ya le está aceptando la derrota y dice que ya él está pensando en lanzarse para el 2024 o sea ya Donald Trump le está creando un problema al partido republicano porque habrán otro que quieren quieren lanzarse a presidente bueno ya le está creando el problema de verdad ustedes creen que dentro del partido republicano le van a decir a Donald Trump si papito vente vamos a volverte a poner de candidato mire hermano en cuatro años pasan muchas cosas si en un año a Evo lo derrocan con un golpe de estado matan gente y en un año la fuerza revolucionaria recuperan Bolivia yo no quiero ni que pensar de lo que puede suceder durante cuatro años a Donald Trump le puede dar no sé le puede dar lo pueden agarrar hasta meter un asilo lo pueden meter preso que sea otra de las las preocupaciones de Donald Trump es que hay un fiscal en Nueva York que está esperando no más que sea que salga de la inmunidad de ese presidente de los Estados Unidos para acusarlo de inmediato por robo por no pagar los impuestos por fraude lo están esperando como caimán en Boquecaño vamos a ver a Franceschi rueda en Venezuela mis amigos yo sospecho seriamente que Lamut en su conjunto tiene la pezuña a Soros metida allí pero lo que no me cabe ninguna duda es de Voluntad Popular y de Leopoldito que son financiados por Soros el Estado chavista es hijo de ese relativismo moral hijo de esa digamos posición equidistante donde pudo convenirle estar contra los yanquis pero sobre todo estar por Cuba y Cuba es el niño mimado de los Clinton ya va Cuba sobrevive gracias a los globalistas esa óptica desde Estados Unidos hay quien diga que el señor Trudeau de Canadá primer ministro de Canadá y que es hijo de Fidel Castro y que hace Becchio en Washington hace de campaña a Biden y Leopoldito es el primer felicitador y el bolsa que ha hecho también porque no es que sea totalmente pendejo hace el ritual de agradecer a Trump y tal pero para agredirlo de la peor manera o sea Trump agradecemos todo lo que tú hiciste por Venezuela que no sé qué cosa pero le mete la puñalada al chico en la barriga pero el presidente electo Biden etcétera felicitamos al nuevo presidente ellos ya están ya están metidos en la onda de que con Biden pueden negociar con Maduro en mejores condiciones todos esos oportunistas como dice Pia son de ese combo de criminales políticos porque son puntos de apoyo del castrismo del del chavismo madurismo y ahora nos están proponiendo desde Madrid el señor el fugado que de fugado tiene muy poco el que acordó con Maduro irse a España para desde España mejorar la performance de las negociaciones que mantengan a los chavistas en el poder con un pedazo del Estado y quien los apoya que el señor este este que está en Venezuela Story dice que por ejemplo que por lo menos el 25% tiene que ser chavista de ese gobierno así bueno te vas a quedar con la gana señor Story porque esa engendro que nos quiere imponer Leopoldo va a tener serios obstáculos si Trump es reelecto porque Trump quiere es al madurismo chavismo como se llama sandinismo fuera de estos estados de manera que los que estén por erradicar el chavismo como fuerza tenebrosa a la cabeza de un narco estado de ese conglomerado criminal que controla Venezuela quienes estén por esa tesis no pueden estar detrás de Biden jalando no pueden y no pueden estar detrás de en plan de o de Leopoldito partidarios de la ideología de género partidarios de hacer a transensuales diputados como uno en su en su en su partido voluntad popular financiado por Soros eso se está jugando ahora en este momento en las elecciones norteamericanas porque con Trump hay garantías de que Venezuela resista como república entera y completa y si sigue el proceso de gangrena en Venezuela con una presidencia de los globalistas del señor Biden no solo no solo Venezuela sino Colombia recibirá una oxigenación pues la tesis de liquidar Colombia también como la planeó y ejecutó en una buena medida el señor este Santos y que el señor Duque no rompe con todo eso porque Duque al parecer también es un seguidor del señor Soros y el tal Piñera en Chile que me dice esa es la esa es la tal derecha cobarde esta que nos ha caído como plaga salvo en un país donde se impuso una verdadera un verdadero diseño de la agenda de defensa del Estado Nacional de defensa de las propuestas del señor Trump y quien es ese Bolsonaro de Brasil nada más y nada menos yo no es que ahora me voy a guarecer en una duda no mis amigos pero es que hay demasiados intereses muy poderosos detrás de la tesis que Trump debe ser sacado de la presidencia pero eso no quiere decir que Trump no esté mocho yo quiero con absoluta sinceridad llamarlos a tener un poco de paciencia y a seguir manteniendo las banderas de que es posible y necesario que Donald Trump sea sea presidente reelecto no te digo que él mezcla papas con cola y mezcla no sé él tiene él tiene un arroz con mango ahí en ese cerebro tiene un cortocircuito pero durísimo y tú dices Dios mío pero el tema es que parece que eso es normal ahí en Miami es normal pero este está enajenado o sea el tipo debe tener problemas pero gravísimos o sea meterse con los transexuales o sea hay como un resurgir no solamente con los transexuales con los homosexuales meterse pero a tiro limpio hay como un resurgir del medioevo ¿sabes? de uno de los curantismo de las digamos de las cacerías de bruja o sea hay una especie una cosa rarísima lo empecé a ver con Nito Pérez Osuna yo tenía tiempo que no veía a esta gente lo empecé a ver con Nito Pérez Osuna pero parece que es es un es como moda digo yo moda o sea el tema contra los homosexuales el tema contra los transexuales con lo con con es más de hecho Daniel Lara Faría en el programa de ayer se la dedicó completica a la alcaldesa de Bogotá se la dedicó completica claro la alcaldesa de Bogotá porque es una forma de ganar votos también con el tema de la xenofobia empezó a atacar a los venezolanos que están vendiendo en los en los en una especie de trolebuja algo así del del el milenium creo que se llama el transmilenium el transmilenium entonces claro la alcaldesa ahora dice que todos los ladrones son son venezolanos hay un tema de xenofobia hay un tema de xenofobia después que ellos provocaron la salida no solamente con el ataque a través del ataque económico en contra de la moneda y todo lo que ellos provocaron aquí más la propaganda que hicieron sino que ahora hay un tema xenofóbico pero el tipo se pone o sea es más de hecho él hizo el programa de ayer yo no sé si lo anunciaron que iba a ser un programa este extraordinario que que bueno lo que él iba a decir allí que tal resulta que el hombre manejo primero el tema norteamericano lo manejo de una manera torpe burda o sea y tú notas las carencias intelectuales que tiene este tipo y la carencia de análisis es un tipo puesto que se fue para Alemania y desde allá ha ganado Real por ser un boca floja eso es todo por agarrar e insultar a la gente el caso de Limardo atacó a Limardo porque Limardo comenzó a trabajar repartiendo comida para poder pagarse la estadía en donde él está entrenando entonces lo atacó eso te pasa por ser chavista tú empiezas a notar que ahí no es una actitud conservadora es un tema de odio pero un odio profundo que es un odio incluso hasta desconociendo los argumentos para poder atacar porque tú no puedes atacar a una persona y decirle que es comunista o que es socialista sin decir bueno yo te ataco a ti porque tú eres comunista por esto verdad como uno agarra y le dice tú eres fascista por esto y tenemos los argumentos suficientes como para para atacarlos no el tema es el insulto fácil la mente de madre por delante la grosería fácil y obviar cualquier tipo de argumento sacó unos argumentos con relación al anticomunismo visceral ese que está resucitando de nuevo con el macartismo de una forma pero terrible y tú te das cuenta rápidamente de dónde viene todo ese macartismo todo eso todo ese miedo esa política de miedo hacia el comunismo que viene de los años 30 a los años 40 en contra del pueblo norteamericano los resucitaron íntegro y cuando tú empiezas a delimitar ¿verdad? ok tienes aquí a los afroamericanos Black Black Matter Black Light Matter las vidas de los negros importan y ves el movimiento de ellos armados tú te das cuenta rápidamente que a esto los mueve el odio a esto los mueve ya o sea más de más de 200 300 años de 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 desprecio de de discriminación y de muerte pues no estos una minoría blanca armada hasta los dientes buscando y lo peor de todo instigados por el presidente por el que está en la Casa Blanca porque ya no es presidente el señor es presidente hasta enero no te aparece no quieres hacer la transición ese es tu problema pero te sale de ahí eso téngalo téngalo presente yo no estoy en absoluto hablando bien de Biden quedemos claro cuidadito este por lo menos era un loco previsible Biden es otra cosa con el tema de Biden y el y este grupo demócrata uno tiene muchísimo cuidado porque son no son tan bocones pero hacen y son peores son peores a veces pero de todos modos es eso o sea el ataque eso es en contra de la gente de 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 en la en la gente de género los movimientos los movimientos de género el ataque contra por ejemplo acusar a a a a Ocasio Cortés y a la a las muchachas musulmanas que entraron en la asamblea en la en el congreso catalogarlas de de comunista o sea a mi me da risa porque tú le tú tú matas eso con una sola pregunta que es comunismo de verdad o sea díganme yo quiero que ustedes me definan que es comunismo que me lo definan que me definan si eso realmente es cierto porque hay otra cosa peor muchos de nuestros jóvenes cuando sobre todo los que los que son de las clases medias los que están estudiando en universidades privadas ellos este inmediatamente les instalan en la cabeza que comunismo es una cosa muy mala pero tú no sabes qué ni cómo se come o sea el hecho claro es que el comunismo es malo más nada pero no hay un debate claro de decir mira vamos a hablar de socialismo vamos a hablar de comunismo vamos a hablar de capitalismo y veamos que veamos que con qué se come cada una de la de de lo de de esta fórmula ideológica o sea no sé ni siquiera fórmula de esta de esta tendencia ideológica o sea con qué se comen o sea tú no me puedes mezclar socialdemocracia con con socialismo tú no me puedes mezclar socialismo con comunismo tú no me puedes mezclar o sea tú tienes que agarrar y definirlo ellos no son capaces de eso solamente que es malo eso es malo eso eso nos va a arruinar la vida eso no nos va a quitar los hijos eso nos va a quitar la casa una cosa a la de los pelos a la de los pelos y lo peor de todo es que se está convirtiendo en un tema sobre todo viniendo de Estados Unidos se está convirtiendo en un tema recurrente de acusar a uno de comunismo de comunista como que si te están mentando la madre no yo si soy comunista si me quieres decir tú eres un comunista y me estás mentando la madre no tú no me estás tú no me estás insultando a mí para nada o sea yo eso no lo logro yo entender es más de hecho Fox News ayer sacó una noticia en donde un periodista le estaba diciendo a Pelosi a Nancy Pelosi la que fue presidenta que creo que es de la Cámara de Senado o de la Cámara de Representantes le agarró y le dijo le dijo usted tiene que definirse cuál es la ideología del Partido Demócrata así de simple porque ustedes tienen a Bernie Sanders ahí que es un comunista ya voy y es socialista no, no, ya voy él es socialdemócrata o sea yo no a mí obviamente que si hay una mujer por ejemplo como Casio Cortés que llega a ganar con la palabra socialismo por delante a mí eso me parece que es un grandísimo avance en Estados Unidos sobre todo con un pueblo que ve el socialismo y el comunismo como el demonio de la sed ¿cómo se llama? como el infierno o algo así a mí me parece bien interesante esto ahora hablar de socialismo lo que pregona Ocasio Cortés o lo que dice Bernie Sanders porque bueno porque hay que traer otra vez el Obamacare que es el sistema de salud de Obama que hay que darle más atención a los pobres que no es total atención escúchese bien ya la misma Clinton trató de hacerlo y la frenaron la frenaron las transnacionales de la medicina y de la salud pero de ahí a que tú agarres y me digas que por entregar unas limosnas ya tú estás haciendo comunismo estás haciendo socialismo o por cobrar un poquito más en los impuestos para gente que se está haciendo ultramillonaria o por ejemplo que gente como Trump que no paga la cantidad de impuestos lo que debería pagar de impuestos como lo paga un técnico un profesional háblame de socialismo ahí eso es mentira están mintiendo vamos a ver ahora a José Pernalete está entrevistando a un cubano americano que perteneció al ejército a los marines me imagino perteneció al ejército norteamericano se llama Fran Barona o creo que estuvo con los organismos de inteligencia mínimo sé que este Fran Barona creo, tengo la impresión de que nació en Estados Unidos hijo de cubano hijo de cubano pero es bien bien importante que todo esto que les estoy explicando ahorita ustedes lo vean ese discurso y el discurso es recurrente oyeron rueda hay un fraude masivo en toda la nación y desgraciadamente la CIA de Estados Unidos tiene un programa que se llama martillo de hammer en inglés con una aplicación que se llama scorecard y con eso ellos están la CIA de Estados Unidos está penetrando los sistemas electorales de Wisconsin de Georgia de muchos estados que de pronto reciben 200 mil boletas todas de Joe Biden y sorprendentemente hay que denunciarlo esto ya ha sido denunciado por un general de tres estrellas retirado de la fuerza aérea Thomas McInerney por un ex funcionario de la Casa Blanca que trabajó en el Consejo de Seguridad de la Administración de Trump Rich Higgins ellos lo han denunciado y yo lo estoy denunciando ahora en su televisión y por radio y televisión de otros lugares es un golpe de Estado tipo Venezuela tipo Hugo Chávez tipo Nicolás Maduro que usaron las máquinas Smartmatic para hacer trampa en Venezuela lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos es un golpe de Estado electoral dirigido por lo que se llama aquí el Estado Profundo los globalistas del nuevo orden mundial y todo el partido comunista demócrata que en una época era de centro izquierda pero hoy por hoy es un partido totalmente controlado por los comunistas como por ejemplo el senador Bernie Sanders la senadora marxista Elizabeth Warren de Massachusetts Alexandria Alexandria Ocasio Cortez la congresista comunista de Nueva York y su famosa escuadra ¿qué va a pasar una vez que eso llegase a ocurrir suceda? le pregunto estaríamos al frente de un paso en el que no se puede dar marcha atrás es decir estaríamos a las puertas de que ocurra eso de unas elecciones o de unos resultados totalmente torpedeados en la que la mitad de la población prácticamente estaría rechazando demostrando también la gran fractura de la democracia en esta nación donde las instituciones se pueden ver incluso severamente manchadas ensombrecidas donde nos va a quedar en la memoria de todos los estadounidenses la sensación de que algo no estuvo correcto y de que la gran democracia de este país por la cual todos nos sentimos orgullosos tiene un gran defecto y es la participación de intereses oscuros a los cuales si nos apegamos a lo que nos está usted asegurando estaría muy complicada la situación exacto el presidente espera que esas demandas que él ha presentado ya con sus abogados que lleguen a la corte suprema y que ahí se resuelva el asunto ojalá que se resuelva en la corte suprema si no los Estados Unidos va a ser igual que Cuba igual que Venezuela igual que Nicaragua y si este país se vuelve comunista seremos un satélite de China comunista que será la dueña de Estados Unidos y el comunismo se esparce por todo el mundo tenemos que rezar a Dios que esto no ocurra pero esto es lo que yo estoy viendo y es lo que estoy denunciando Joe Biden se va a declarar presidente electo y vamos a tener serios disturbios en la nación porque desgraciadamente el partido comunista demócrata está aliado a los comunistas anarquistas de Black Lives Matter y de Antifa y ellos van a continuar lo que han hecho desde mayo 25 que estamos presenciando una insinrección comunista después de la muerte de George Floyd en más de 200 ciudades han quemado establecimientos han atacado y matado policías gente inocente y esto está todo impulsado por el comunismo desgraciadamente nuestra nación Estados Unidos lleva muchos años siendo infiltrada desde hace mucho tiempo por el comunismo y tenemos las uniones ya que son todas comunistas ya se está enseñando comunismo en la escuela el currículo comunista de Black Lives Matter se está implementando en la ciudad de Nueva York que es el distrito escolar mayor de todos más de un millón de estudiantes en California en Carolina del Norte en muchos lugares ese es un currículo comunista de Black Lives Matter de Preck in der Garten al grado 12 para lavar el cerebro a todos nuestros jóvenes y que se gradúen de High School siendo ya comunistas esto está ocurriendo ante nuestros ojos aún con Trump de presidente este país está en grave peligro de perder nuestra república constitucional y ser un país comunista el Congreso tiene más de 100 miembros que son comunistas ocultos en la Cámara de Representantes y en el Senado tenemos la prensa establecida que es totalmente socialista tenemos las universidades inundadas de comunistas profesores lo sé porque yo trabajé aquí en Miami en Florida International University donde vi comunistas en todas partes y donde dos personas que trabajaban conmigo en la universidad fueron arrestados por ser espías de los servicios de inteligencia de Cuba yo estaba escuchando a este tipo yo decía Dios mío o sea que Dios me disculpe ¿no? pero lo que se viene para Estados Unidos y eso es más temprano que tarde es más o menos y en aquella oportunidad duró más de 10 años la cacería de brujas en Estados Unidos la que hicieron en Hollywood lo que viene es candela sobre todo sobre todo de ciertos estados los del sur Miami porque miren yo les voy a explicar algo tú ves Estados Unidos Estados Unidos tiene Estados Unidos tiene una diversidad este cultural grande o sea no solamente diversidad étnica cultural étnica sino tiene una diversidad cultural sobre todo en las grandes urbes en Nueva York tiene una cultura este muy variada muy variada Los Ángeles a pesar de que en Los Ángeles este la el tema del racismo sobre todo en la en la policía de Los Ángeles es un es un está muy acentuado pero hay urbes en el caso de Nueva York en el caso de la misma Washington en la todos estos sectores azules sobre todo son dominados por los por los demócratas este tiene un tienen tienen un alto nivel cultural de de clase alta este y están entendidos en cuanto a a la dominación cultural que tiene que siguen preservando el origen de lo que de lo que es el este norteamérica siguen preservando ese origen pero que te vas a encontrar aquí prontito prontito esto es prontito prontito van a comenzar una a revisar de verdad los pensums de estudio en las universidades escucha bien van directo hacia un conservadurismo pero de del corte fascista esto tenganlo presente que esto va a suceder eso va a suceder prontito van a revisar los currículos van a revisar incluso todo lo que todo lo que sea educación salud todo te van a revisar a cada uno de los profesionales cuál es tu inclinación si tú medio hablas de la posibilidad de que a los pobres se les pueda este o por ejemplo a las comunidades afroamericanas las comunidades latinas tú le puedas prestar ayuda le puedas dar un poquito a todo aquel que hable que hable escúchese bien lo que les voy a decir que hable de algún avance social en Estados Unidos va a ser tildado de comunista de inmediato y viene pronto pronto algo similar yo yo espero que la misma diversidad cultural y recordemos que hay más de 35 a 40 millones de de latinos y yo espero que esa diversidad detenga detenga ese fascismo neonazi que se está instalando pero ojo neonazi incluyendo con sus malinches incluyendo a sus malinches incluyendo gente como en el caso de estos cubanos de un anticomunismo muy hacendrado y más los venezolanos que se están yendo para allá y que están viendo que esa es la única forma de sobrevivir en Miami ser anticomunistas porque si no te atacan por todos lados pero tengan en cuenta que prontico prontico más temprano que tarde en Estados Unidos se va a dar una digamos un movimiento de retroceso cultural muy grande ahí van a acusar de comunista a todo el mundo incluyendo a todo aquel que yo no quiero saber ni donde va a estar metido Spileak que es el el como se llama el productor de cine de los afroamericanos yo no sé donde se van a meter que acusen que acusen a los de Black Lives Matter de asesinos que los acusen que han hecho manifestaciones violentas sí es verdad pero de ahí que los acusen de asesinos es decir esto es los patos disparándole a las escopetas o sea no importa que te maten un negro no importa no importa que maten a George Floyd no no importa eso no va a importar lo importante es que tú no seas comunista este como se llama el candidato este negro que el afroamericano que estuvo King West King West el tipo sacó nada más que 64 mil votos y más fue la propaganda que los votos que usted imagínense entre Biden y Trump sacaron 140 millones de votos y este sacó 64 mil votos y le llamó al partido birthday party es decir partido del cumpleaños porque todos los días iban a celebrar el cumpleaños entonces hay también sectores de las minorías y sectores afroamericanos que han logrado pues por ejemplo deportistas que han logrado obtener millones y el momento en que ven sus intereses que van a ser tocados que le van a meter por ejemplo en el caso de King West que agarró y dijo yo mejor apoyo a Trump porque a mí me van me van a venir a a a Biden me va a meter más impuestos o sea hay hay ese malinchismo como una especie de de traición a su propia raza ¿saben? eso pasó con Obama con Obama pero hay traición hacia sus propias razas hay muy poca disposición por parte del sistema americano de revisarse de hecho yo creo que ni siquiera se van a revisar el tema chino eso de considerar a todo aquel yo no quiero ni imaginarme también a los empresarios que hayan comerciado hayan hecho algún tipo de negociación con los chinos porque van a ser tildados de espías van a ser tildados de espías van a ser tildados de de quinta columna dentro de los Estados Unidos pero ahí se viene ah no porque utilizar los medios de comunicación con la mala vida forma que tienen ellos de hablar de la libertad de expresión en donde se está prácticamente llamando a la insurrección llamando al asesinato en masa es terrible se los digo ahí está Trump no se quería mover de la Casa Blanca pues Ricky Ricón dice que no quiere abandonar la Casa Blanca este efectivamente ordena al fiscal que se supone que es el fiscal general de la nación que le le rinde cuentas a todos los ciudadanos porque allá parece que hasta el presidente nombra a los jueces imagínense digamos que si eso pasara aquí en Venezuela ¿verdad? y ordena al 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 fiscal y él dice que no se va a presentar es más de hecho ya está anunciando que él ni siquiera es más de hecho hay un análisis que se dice que dice que probablemente él no se va a presentar a entregarle el gobierno a Biden incluso estando fuera de la Casa Blanca que él no se va a presentar pues rueda perdón no me ruede todavía no ruede todavía es que tengo que poner a Marulanda con el Matacura se me había olvidado eso para que terminemos de ver cómo está el lenguaje el Matacura el Matacura es el mismo Matacura que estaba aquí Leopoldo Castillo por favor con un tal Marulanda que es ex militar colombiano vean esto vean esto por favor rueda coronel luego de saludarlo tengo dos temas que me gustaría que son de seguridad un primer tema esta visita del ministro de relaciones exteriores de Irán que pretende estar en este momento en Venezuela y mi segunda gran pregunta es todo el tema de seguridad de confianza y de apoyo que la administración de Donald Trump le ha brindado tanto a Colombia como a la oposición venezolana como la ve usted bajo esta nueva administración en cuanto al primer caso evidentemente es un movimiento político de reto hacia los Estados Unidos y su política de bloqueo de Irán eso entra en el momento en que hace poco tanto el comandante del comando sur como el canciller Pompeo como el señor Edil Abrams han dicho públicamente que Estados Unidos está dispuesto a atacar si ve que algún misil iraní está en territorio venezolano ante esta advertencia y lo que circula en las redes de 14 vuelos que han llegado de Irán en los últimos 15 días a Venezuela y demás y ante la turbulencia que estamos viendo en Estados Unidos a raíz de elecciones pues nada más arrogante que traer precisamente al canciller de Irán a Venezuela a Caracas a no se sabe exactamente qué agenda y perdóname una cosa John fíjate lo que el twitter que pone Reuter Venezuela la declaración del canciller dice la hegemonía de Occidente ha terminado yo no creo que haya terminado todavía pero evidentemente lo que está sucediendo en Estados Unidos afecta a todo Occidente eso va más allá de las fronteras regionales y justo en eso llega el más agresivo de los no rivales como China y Rusia sino enemigos de Estados Unidos que se llama Irán y envía su canciller a Venezuela eso tiene un contexto político con un mensaje pues un mensaje complicado no solamente para Venezuela y Estados Unidos sino para toda la región y el mundo si se quiere pero para mí esto lo que es es un desplante político muy grande ante unos Estados Unidos que no puede hacer nada por el momento porque está enredado en este proceso electoral y en cuanto al segundo la segunda pregunta que nos espera nosotros con Biden en la Casa Blanca veo muy comprometida la situación de seguridad veo más del buenismo de Obama y si a usted agrega a este report la situación de desestabilización que se está viviendo en América Latina en Argentina en Chile en Ecuador en Perú van a volver a llamar a Vizcaro en Colombia tenemos ahora de nuevo manifestaciones y protestas el 21 de este mes pues entenderá que esa política de apaciguamiento y de buenismo no nos va a llevar a ninguna parte y va a agravar la situación de seguridad en todo el continente y a mí me preocupa mucho me preocupa mucho quienes vayan a estar al frente de la Secretaría de Estado o en los organismos de inteligencia de seguridad porque América Latina ya no es lo que era antes hoy en día tenemos una serie de actores haciéndose sentir de una manera complicada países que tenían estabilidad que ya hoy en día no tienen estabilidad no sé creo que va a pasar a ser una de las zonas de mayor conflictividad después de inclusive la pandemia la recesión económica hay toda una serie de elementos que hacen que el patio trasero de los Estados Unidos sea sea complicado que ahora se le agregue el asunto de la inestabilidad política provocada por los rivales de Estados Unidos a través de Venezuela con la activa participación de Cuba y el aplauso de Nicaragua y ahora probablemente el soporte de Bolivia pues ahí tiene usted todos los elementos para que sea realmente muy complicado lo que vamos a ver en el futuro inmediato aún llegando Trump o repitiendo la eventualidad y que Trump repita aún con eso la situación de América Latina como usted bien lo apunta en la pospandemia va a ser muy complicado y todo ese horizonte apunta a mi modo de ver a una sola cosa grande impresionante y es China China se va a apoderar de América Latina a mí no me cabe la mínima duda ante la dinámica norteamericana lo que está sucediendo y cualquiera que sea el gobernante que llegue allá pues va a tener unos asuntos geoestratégicos de mayor gravedad e inmediatez como Corea del Norte como Irán como el propio Turquía por supuesto China pero es que China ya ha avanzado mucho en el continente latinoamericano y ahora en la pospandemia va a ser el tío que va a llegar a darnos plata barata a bajo interés inmediata disponible y va a empeñar a todos estos países claro que ya las cosas no son como antes ¿verdad Matacura? como dice él pues el patio trasero él le dice patio trasero lo dice con orgullo y claro que las cosas no son como antes ¿verdad? cuando tú podías agarrar cuando tú mantenías estabilidad en América Latina y tú podías agarrar y participar de la de la matanza de unos sacerdotes y de unas monjitas ¿verdad? ya eso no sucede y no es que no sucede métete en Colombia para que veas lo que está haciendo en Colombia sí me imagino que hay estabilidad cada vez que hay ¿cómo es que le llaman? homicidios colectivos las masacres y le llaman homicidios colectivos eso es bien bueno que este coronel retirado del ejército colombiano lo diga o las masacres que hicieron conjuntamente con paramilitares pero lo terrible de esto es hablar de América Latina como un patio trasero o sea ahí están hablando dos tengo que decirlo porque que más dos tipejos nacidos en tierra latinoamericana y absolutamente arrodillados ante la política norteamericana es terrible y cuando tú escuchas al Matacura de inmediato cuando él dijo que ya no hay América Latina no es la de antes no hay no hay control me imagino que desde que llegó Chávez no hay control entonces empiezan a hablar de ese Daniel Ortega de ese de ese Evo Morales de ese indígena que vino que vino a ser presidente de la república o ahora está Arce que vino a recuperar la democracia en Bolivia o sea del peligro porque es que ni siquiera si Trump llegara a tomar el poder ni siquiera se sabe si pueden si pueden recuperar el terreno de este patio trasero y luego va el ataque contra China esto es para que quede claro la gente yo no necesito repetir esto pero ahí hay evidentemente el alzamiento de un polvo económico cuando hablamos de un polvo económico hablamos de de China como potencia económica estamos hablando de Rusia como potencia económica militar estamos hablando de Irán como potencia que a pesar del bloqueo durante más de 40 años para que sepan un bloqueo criminal igual que el que nos están imponiendo a nosotros ha logrado una economía autosustentable y un desarrollo militar como como los mismos Estados Unidos no han podido detener entonces el tema es que es lo que estás defendiendo por eso cuando yo hablaba de que te vienen con lo del comunismo y te vienen con lo del socialismo y te hablan de eso como que si fuera algo así como una fiesta de Halloween una casa del terror pero no explican por qué el señor Matacura y eso yo no me canso de decirlo que es un tipo criminal asesino asesino que por algo se fue para Miami ¿ven? por algo se fue a Miami es un tipo les voy a decir antes de que él hiciera el alo ciudadano en Globovisión porque lo tengo fresco en la memoria y estaban en pleno ataque contra el comandante Chávez poquito después del golpe de estado ese tipejo que es el mismo que participó en la muerte de sacerdotes jesuitas en Centroamérica por eso es que él dice que las cosas no son como antes y ya no se pueden controlar ese mismo tipejo estaba antes en la radio ¿cómo era que se llamaba esa cadena de radio? el que debe saber es Guerrero para recordar que por cierto que con la nueva ley de radio y televisión se desaparecieron esas cadenas y él él llamaba CNB CNB que lo recuerda el señorito este el señorito Leopoldo Castillo el Matacura y yo recuerdo clarito que veníamos por allí por ya te voy a decir por la carretera que viene de Coro estábamos cerca de de Tucaca y estábamos escuchando en la radio en una de las emisoras de CNB que era Circuito Nacional Belfort lo recordé Circuito Nacional Belfort y el tipo llamando a la insurrección en contra del comandante Chávez en contra del gobierno revolucionario en ese momento que está esperando la gente nos van a meter el comunismo y eran aquellos tiempos posteriores al golpe de estado en donde salieron aquellos señores en el este de Caracas a decir con mis hijos no te metas con la educación de mis hijos no te metas y son los mismos que participaron en el golpe de estado que arriaron como becerros como borregos los arriaron hacia allá hacia el centro de Caracas esperando para que los esperaran unos francotiradores puestos por los mismos fascistas puestos por los mismos fascistas allí hay que recordar eso este señor Leopoldo Castillo estuvo cerca de dos años denominando a los que defendieron en Puente Yaguno denominando los de pistolero yo lo recuerdo clarito clarito pero a mi una de las cosas que más recuerdo es la voz de él llamando a la insurrección llamando a la rebelión en contra del gobierno revolucionario el comandante Hugo Chávez por el circuito nacional Belfast por CNB usted se acuerda verdad claro que a ellos no les conviene como le va a convenir a ellos un patio trasero liberado si esto es lo que son son gente que nació aquí por por casualidad por casualidad y en que terminaron que terminaron siendo ellos es la verdad Gracias por ver el video